A su vez se miran los cerros en la lejanía Paisajes de ardiente llanura Son sus arrozales de verde color En noches, noches de verano Brillan los luceros con más esplendor La minería es un negocio, un negocio rentable Siempre y cuando hagamos las cosas bien Hasta luego yo le digo adiós Hoy en la estación haremos un recorrido por tres zonas de Colombia En ellas la pequeña minería está demostrando Qué tan lejos se puede llegar Cuando se pasa del panorama de lo artesanal Lo informal e incluso ilegal Al escenario de una organización formalizada Legal, segura y sobre todo muy próspera El oro es la razón de la vida del municipio Es la razón de la vida de quienes habitamos en esta zona Uno ser legal es lo mejor que puede uno hacer Todos los trabajadores están afiliados a salud, pensión, riesgos y las cajas de compensación familiar La minería me gusta mucho más Porque pues da más platica y da más forma para uno vivir más bien El medio ambiente es lo único que podemos proteger para nosotros tener una salud sana El gran orgullo mío es en estos momentos de tener una empresa bien organizada Es la tierra opita que me vio nacer El carbón es lo que me ha dado lo que yo tengo hoy en día He podido arrancar con los sueños míos y de mi familia Hoy en La Estación Dedicaremos un completo capítulo a lo que constituye la verdadera clave del éxito en la formalización minera Y en el crecimiento de una actividad Clasificada como de máximo riesgo La seguridad es lo mejor Si tú no tienes seguridad no puedes trabajar Veremos dónde comienza la seguridad minera Desde que un minero quiere ser empleado de una compañía Y qué alcances puede tener Si nosotros somos seguros en la casa, somos seguros en la calle, somos seguros transitando en moto, somos seguros entrando en una mina Haremos un recorrido por estas montañas del norte de Cundinamarca donde se esconde el carbón colombiano de mejor calidad que se usa para la elaboración del acero Veremos cómo se hace la búsqueda del oro negro Y cómo de la mano del gobierno nacional se está logrando crear conciencia de la importancia de trabajar de forma segura El tesoro de la mina es el carbón y el tesoro del hombre es la vida También veremos cómo la minería segura contribuye a la felicidad de quienes trabajan en ella Si uno es feliz en la casa, va a llevar felicidad al trabajo Y de quienes construirán el futuro de Colombia Requiere también de una transformación desde el pensamiento de cómo yo puedo habitar en la ciudad de una manera diferente Y cómo hacer una comparación de cómo estoy habitando y cómo puedo habitar Es importante cambiar esa conciencia, es importante aprender del uso del agua y no solamente aprender, sino enseñar a los demás Hemos invitado a toda la población colombiana a que nos unamos contra el derroche A que evitemos el derroche de energía eléctrica, a que le digamos no al derroche de agua Hoy en la estación, veremos cómo es posible ahorrar energía y agua de una manera sencilla Además, visitaremos la Ecocasa, un proyecto ambiental de desarrollo urbano sustentable También conoceremos el Colegio Ramón B. Jimeno El cual implementó un programa de eficiencia energética que le permite funcionar con la energía del sol Y hacer un uso adecuado del agua lluvia Nosotros debemos ser más humanos, más ambientales De esta manera los estudiantes se vuelven multiplicadores de una propuesta y de una idea que surge y nace desde la institución Nosotros necesitamos garantizarle a nuestras futuras generaciones un ambiente donde ellos puedan disfrutar del aire Puro que todavía podemos disfrutar aquí, donde ellos puedan todavía disfrutar del agua Arauca no solamente es petróleo, es la despensa agrícola del país y uno de sus principales productos es cacao A todos los colombianos yo los quiero saludar Y decirles que en Arauca hay cacao para exportar Acá en Arauca se da el mejor cacao del mundo El cacao de Arauca con el modelo araucano es como si nosotros en el departamento de Arauca Hubiéramos hallado el oro más precioso, el oro más fino ¡Qué bueno es ese el chocolate, camarita! Y ahorita el cacao es uno de los productos más rentables que están saliendo para uno contar de ellos ¡Para todos los colombianos! El cacao ya está listo para venderlo, 8.600 kilos de cacao Nosotros queremos posicionar el cacao araucano en el mundo, en Europa, en Estados Unidos Hoy, en la estación, haremos un recorrido por estos valles del departamento de Arauca que hoy son reconocidos y apreciados por su clima y sus suelos Arauca es un paraíso para el cultivo del cacao Veremos cómo y por dónde llegó el cacao a estas tierras En canoas, en bongos, cuando se necesitan los bongos También, mostraremos las claves en el cultivo Aquí está el corte que hay de los modelos que hay por los modelos araucanos Cosecha Este es arabena 13 Y tratamiento del grano El secreto está en el proceso de fermentación Que lo ha convertido en uno de los cacaos más apetecidos en el mundo y triunfador en este escenario El Salón del Chocolate de París El salón me siente muy bien O sea, hay gente como estimulado Veremos también cómo la intervención del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía es determinante para que en Arauca y otras zonas de producción de hidrocarburos en Colombia se construyan espacios para hacer posible lo que hoy se está consiguiendo con el cacao Iniciar su camino para la conquista de los más exigentes mercados del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.